¡Nuevos retos! ¡Misma pasión! ¡Felicidades de aquí! 50 años de aprendizaje 50 años de compromiso 50 años de orgullo La conmemoración de nuestros primeros 50 años nos trajo gratos momentos de celebración, durante los cuales la familia CETIS ha participado con júbilo en múltiples eventos que nos han llenado de orgullo y nos han dejado memorables momentos de reflexión, aprendizaje y reconocimiento. ¡Gracias! 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 Es así que nuestro compromiso con la educación de calidad, pactado en sus inicios por hombres y mujeres visionarios e ilustres de esta tierra, y continuando con los años por generaciones que no tan solo han sostenido este sueño, sino que lo han impulsado hasta lograr posicionar globalmente a CETIS Universidad. ¡Gracias! El legado seguirá creciendo, aportando generaciones de profesionistas con preparación sólida y de calidad. El mundo avanza y con ellos los tiempos cambian vertiginosamente. En CETIS Universidad, estamos listos para enfrentar nuestros próximos 50 años. Nuestra visión educativa se encuentra plasmada en el Plan CETIS 2020, que continuará el compromiso de la institución por ofrecer una educación de alto nivel, de reconocimiento global, honrando así los sueños de sus fundadores, celebrando los éxitos de sus egresados y siendo un orgullo de Baja California y México. Estamos fortaleciendo la experiencia educativa CETIS, respaldándola con una infraestructura sólida, que responde al modelo educativo institucional y que impulsará el talento de la comunidad académica. Hoy nos encontramos en la culminación del proyecto más importante en la historia de CETIS. Al obtener en este 2012 la acreditación de la Western Association of Schools and Colleges, nuestra pasión por educar ha sido validada internacionalmente. ¡Estamos celebrando con alegría! Cada uno de los eventos en el marco de nuestra celebración está inscrito ya en nuestra historia institucional, marcando los primeros 50 años que cimientan el futuro con visión, estrategia y excelencia educativa. Así, seguimos trabajando continuamente para nuestra comunidad y el mundo. CETIS Universidad es un orgullo para sus fundadores. La realidad del presente es sólo nuestro comienzo. CETIS Universidad. Nuevos retos. Misma pasión.